El padre de Gabriel, el menor de 12 años desaparecido el pasado 24 de septiembre en el barrio madrileño de Vicálvaro, ha identificado el cadáver hallado en una laguna de esa zona como el de su hijo. Los familiares del niño han presenciado las labores de rescate del cuerpo que han llevado a cabo los bomberos del Ayuntamiento de Madrid después que un helicóptero de la Policía Nacional divisara un cadáver flotando en una laguna de unas antiguas minas junto a una tabla de surf de color blanco. Posteriormente en el Instituto Anatómico Forense y pese al estado de descomposición del menor, el padre ha reconocido sin dudas el cadáver como el de su hijo. Tras reconocer el cuerpo, el padre del menor se ha dirigido a su domicilio donde ha llegado visiblemente afectado y le ha comunicado la noticia a la madre que ha tenido que recibir asistencia psicológica durante varias horas. Esta pasada noche muchos vecinos del barrio se han acercado hasta el domicilio familiar para mostrar su condolencia y depositar junto a la vivienda algunas velas en recuerdo del pequeño Gabriel Vidrascu. La autopsia al cadáver que determinará las causas de su muerte será practicada este viernes en el Anatómico Forense.